Así me gusta Así me gusta Es una canción que escribí hace un tiempo y musicalicé antes de la pandemia y en épocas de la pandemia se pudo presentar públicamente Son esas canciones que surgen a partir de una letra simple y de un contenido mucho más simple todavía cuando no te dan permiso para salir a algunos les pasa yo traté de cosas que le pasan a los demás, no a mí traté de vos quejar aquí en esta letra Así me gusta Hoy he pedido permiso para poder fetejar hoy he pedido permiso para poder fetejar unos traguitos de vino voy a tener que tomar unos traguitos de vino voy a tener que tomar vamos levante las manos vamos levante las manos que yo me quiero alegrar vamos levante las manos que yo me quiero alegrar así tenemos razones para poder fetejar así tenemos razones para poder fetejar tengo permiso señores yo quiero bailar hasta el amanecer tengo permiso señores yo quiero cantar hasta el amanecer cuando regrese a mi rancho con los recuerdos de ayer cuando regrese a mi rancho con los recuerdos de ayer si un amigo me lo pide seguro me hay de volver si un amigo me lo pide seguro me hay de volver compartir con mis amigos aunque no me quieran creer compartir con mis amigos aunque no me quieran creer me hace feliz porque canto y me produce placer me hace feliz porque canto y me produce placer tengo permiso señores yo quiero bailar hasta el amanecer tengo permiso señores yo quiero cantar hasta el amanecer hasta el amanecer